El esposo de mi mamá, capitalizándola, quien a su vez fue mi papadrastro. Así es. Entonces, en ese saber que no soy el papá de Cimenita, pero soy un compañero de ella que está todos los días ahí para ella. Pero la guías, te pregunta cosas, cómo manejés. Te regaño. ¿Ah, sí? Me regaña. ¿Por qué te regaña? Bueno, cuando no le estoy prestando atención por algo, me acompaña a las presentaciones. Yo te veo como un hombre muy fuerte y creo que tu público te percibe así. Pero eso no es verdad. Todos tenemos debilidades, todos tenemos un lado flaco. Bueno, es y no es verdad. ¿Cuál es el tuyo? O sea, yo tengo un... Mi lado fuerte es mi lado como productor. O sea, fuerte, claro, muy, muy enfocado en lo que quiero hacer. Y mi lado no tan débil, pues es el lado más de ciudadano. O el hombre de familia, el sujeto familiar. En el plan ciudadano, pues viendo algunas atrocidades o atropellos que puede uno sufrir, sobre todo cuando uno trabaja con la noticia. Algo que es tremendamente difícil para mí es abrir el periódico a la mañana, leer cosas y tener un micrófono enfrente que me comunica con todo un país y no decir a veces las cosas como me gustaría decirlas. Sí, porque el humor es una cosa muy seria, pero es una línea muy fina entre una noticia que va a afectar emocionalmente a otra gente y tú hacer de eso un chiste o una risa. No, o reaccionar con amargura y con rabia cuando tú dices, mira, vale, ya está bueno ya, pues. Y tienes la oportunidad de decirlo. Y tienes que saber cómo manejarlo para poder preservar tu trabajo. Pero en ese momento es el hombre serio. O el profesor. O la gente decide si es un poco de sarcasmo, si es... Ahí es donde todo entra en este colador de experiencia que uno puede ir acumulando y eso va decantando y tú encuentras la línea con la cual puedes comunicar lo que querías decir. ¿Qué no te gusta de ti? No me gusta la poca paciencia que tengo. Yo no tengo paciencia. Cada vez tengo menos. Y eso no ayuda para nada en nada. Tal vez te sirva como gasolina para empezar tus proyectos, ¿no? O sea, yo estoy constantemente encima de buscando lograr las cosas que quiero. Pero también te puedo hacer una persona tremendamente infeliz que no se te dan las cosas en el tiempo que tú planeas. ¿Y cómo haces para vivir con esa impaciencia que genera ansiedad, que genera estrés? Bueno, uno trata de apelar a ese librito, al querido diario, donde ves cómo te fue aquella vez que no tuviste paciencia. Exacto, al pasado. Y es ahí donde uno va aprendiendo las cosas que van sucediendo. O también el famoso recurso de gritar, manotear, tirar puertas. Dicen que como jefe eres exigente, eres de carácter. Fuerte. Fuerte. Soy fuerte, más no injusto. O sea, yo trato de manejar muy bien la línea del respeto, pero ser tan exigente como puedo. Porque creo que uno merece ese tipo de atención para con el trabajo que tanto le ha costado. Luego, la misma gente para con la que uno trabaja recibe ese tipo de trabajo de uno. O sea, yo soy muy cumplido con las cosas que mis compañeros de trabajo necesitan de mí. Y luego el público. El público merece un show a la altura de lo que te esperan. En tu genialidad, Luis, hay espacio para los demás. Ya podemos hablar de una generación chatén, por ejemplo. Gente que creció viendo contigo la televisión, pero gente también que descubrió un talento a través de ti. Pudiéramos nombrar a Erika, a Las Boconas, ahora en esta nueva etapa, a Lel Varela, a Jean Marie, por ejemplo, que era una muchacha de radio totalmente anónima y a través de ti está descubriendo lo que es ser conocida en la calle y un talento que tiene ella, que no se lo estás poniendo tú. Pero en ti no hay celos. En tu genialidad hay espacio para las ideas de otros. A mí siempre me gustó ser, en la medida de lo posible, plataforma para el talento de otros. Desde la radio.